¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no era tranquilo, se sabía de creer Era intento, pero se dejaba cogecer Ni siquiera pasar tiempo, nada ni se alegó Esto de canero, el mundo dejó sin convención Y ayer, como así, y al cienco se se va a robar En la cena, en el coche, el conmigo y al ganar Así que, en la cama, ya se pusieron a asignar La manera que la niña descubriera El mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Duermes sobre las vidas que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. Yendo a todos los que trasplastan su cuerpo, ojos de sangre observan desde la pared. ¡Aplausos! Es como si esta entrada y saliera Hasta que llega el momento que siento que vas a hallar Estamos subiendo No me dejo dejar acabar por ellos Es como la lucha por su día a día noche a noche hasta el rastro sin tanto te despierto Aparece la cara o nada Aparece la cara o nada Aparece la cara o nada no 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 ¡Gracias! 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 Feel the change of my soul She's got it, you're one in your sense It's come from the heart I won't let it put me down Don't give me life Don't give me life She ain't gonna love you Make free Don't give me life Are you very felons? I don't want to love you I don't want to love you ¡Gracias! 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 Los de mis padres le darán respeto por haber introducido Invierno En voz y bajo El caballero aquí presente, Joseph el Perro Ruiz ¡Gracias! ¡Gracias! En la guitarra José Tio Maneco Colón El maestro de la batería Miguel Román Y un servidor perfecto y contango Somos invierno para todos ustedes, ¿ok? Nos despedimos con esta, probablemente pues llegamos con esta tarde, tenemos que avanzar Esta canción Se llama Help Me Despertado por el maestro Aquí pasamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!